En esta lección de ajedrez te traemos más ejercicio táctica magistral para que sigas practicando y mejorando tus habilidades tácticas. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chistur y con más ejercicio táctica magistral para que usted aprenda, mejore y crezca en la capacidad de encontrar los golpes tácticos en el tablero. Y en esta posición que se está viendo, que es de la partida entre Sudé con Likavsky del año 2007, juegan las blancas. Fíjese que el rey está como medio abierto, las torres con la dama entrando por las columnas, las filas diagonales para agarrar a este rey que está ahí medio indefenso. La torre de la dama y el alfil bloquean al rey, que no tiene mucho espacio para maniobrar. Esta torre haciendo el rígulo, cazando a Turururu y este alfil en F8 quizá es la única pieza que defiende algo. Pero aquí el blanco encuentra una movida maravillosa, un golpecito rico que rompe las defensas del negro, las escualias defensas negras. Haga una pausa y encuentra el golpe con que el blanco destroza al negro, corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó Sudé? La idea de Sudé es entrar con la dama en F7, pero el tema es que siempre está alfil molesta, porque está controlando esa casilla, aunque no está el rey y controla esa casilla. Entonces Sudé dice, bueno, pero si el alfil no estuviera en F8. Y ahí se le enciende la ampolleta. Y le manda torre G7, buena movida. Entonces uno dice, sorry, 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 pero esta torre está colgando. Bueno, comete la torre. Si rey por torre, torre F7, rey E6, dama F5, aplastamos al rey contra su muro de piezas y le damos mate. Así que después de torre G7, el negro queda medio tiesón. Otra opción sería jugar rey D8, pensando que este alfil siempre defiende la casilla E7. Pero ahora limpiamos al defensor. Simplemente lo eliminamos. Torre por alfil, buena movida. Y la diagonal mortal sobre el rey negro se va a hacer sentir. Torre por torre, dama G5, jaque. Torre F6, simplemente para la foto, dama por torre, rey E8, dama E7 mate. Por eso es que después de la fantástica jugada torre G7 del blanco, el negro tuvo más chance que jugar alfil por torre, pues. Pero ahora el alfil ha sido desviado. Ya no controla E7. Queda para la foto. Y ahora el blanco tranquilamente toma la torre. Efecto especial. Y le pone la torre en F7, jaque. Y aquí empieza el martirio, pues. Si rey E6, dama F5 mate. Se acaba la partida. Pero si después de torre F7, se juega rey E8, le juego torre por alfil, jaque con la dama. Si rey F8, dama F7 mate. Y si después de torre por alfil, el rey se arranca a D8, lo agarro por la diagonal. Dama G5, jaqueline. El rey unicornio, rey E8 y lo mato en E7. Más perdido que el teniente Bello, ¿no? Y si después de torre F7, el rey se va a D8. Dama G5, alfil F6. Dama por alfil. Rey E8. Dama E7. Y el rey es mateado. Porque la jugada torre G7, jaque buena, abrió la defensa del negro al desviar alfil de F8. Y se cayó la casa, pues. La casa negra era como tener un elefante afirmado o parado sobre un paro de fósforo. Y así cayó la casa negra, pues. ¿Le gustó? Vamos a la siguiente posición. Esta posición que usted está viendo acá ocurrió en la partida que jugaron Mark Zaitlin contra Boris Gulko el año 1971 en la Unión Soviética. Aquí juega el blanco. Fíjense que este alfil, el alfil negro en F6 es como fortacho, define todo. La dama con el caballo pegando ahí en F7. Este alfil oculto en la diagonal, mirando con rayos X. Y la vamos a poner con otro colorcito para que cache bien las líneas. Mirando la gran diagonal. Y esta torre... Entonces, hay que tener cuidado acá. La ventaja claramente es del blanco. Aquí el blanco podía haber jugado, por ejemplo, torre D2. Pero venía dama B1, jaque. Y permitía al negro lograr algo de fencer midiendo el caballo. Y después jugando aquí un dama G6. Porque este alfil también está jugando, ¿no? Pero aquí podía venir rey H2, dama F5, caballo D7. Buena movía. Si dama por dama, caballo por alfil. Jaque, me como la dama. Así que el blanco tiene iniciativa. Pero en la partida, el blanco no jugó torre D2. Le mandó una movía que es realmente impresionante. Que uno dice, pero ¿cómo la ve? Y tiende a desafiar el paradigma de la defensa negra. Porque uno mira la defensa negra y dice, ¿por dónde entra el blanco? Bueno. Como dato, simplemente le digo que por eso está la táctica, el concepto táctico de desviación. Que usted debe aplicar acá. Y Zaitlin le manda un palo a Gulco que lo deja, pero recontrate eso. Haga una pausa y encuentra el golpe con que Zaitlin deja, pero pasmado, atónico, sorprendido. Y con una sensación de frío en el pecho, a Gulco. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó Zaitlin? Le jugó la fantástica torre D8. Buena movida. Uno dice, pero ¿cómo le manda esa movida? Se está trayendo la torre. Y uno queda apasmado con la movida. ¿Por qué no dice? Pero la casilla D8 la defiende la alfil, la defiende la torre en F8. ¿What's up? Y el tema es que la movida es recontra peligrosa. Porque resulta que el tema de atacar la casilla F7. Si sale la torre, F7 se descuida. Y si sale el alfil, ojo, esta diagonal queda abierta. Es el tema. Entonces, ¿cuál es la maldad? Si torre por torre, dama por peón, jaque. Rey H8, caballo G6, jaque. Y el alfil de B2 entra en juego contra el alfil de F6. H por G6, peón por caballo, alfil por alfil, mate. ¡Wow! Empieza a entender, ¿no? Empieza a ver la luz. Y si después de torre de 8, no come la torre y juega alfil por torre, dama G4. Jugada que fuerza al rey negro a jugar rey H8. Y ahora le mando caballo F7, mate, porque jaque doble con el caballo, con el alfil en B2. Y no hay forma de sacarse el tremendo mate que manda el blanco. Por eso que después de torre de 8, el negro, urgido, busca defensa. Y juega dama B1. Pero después de dama B1, el blanco, oye, juega rey H2. Se come la torre. Dama G4. Dama G6. Me como la dama. H por G6. Me como el peón. Alfil C8. Y aquí esto es papita para el mono, en realidad. Le mando dama E5. La maquinita tiene que frenar la diagonal con F6. Pero me como el de C5. Juega alfil D7. Me lo estoy amenazando. Me como el otro peón. Y después de alfil C7, G3. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Zaitlin despedazó a Gulco con esa terrible movida torre de 8. ¿Qué me dice? Tremenda jugada, ¿no? Ese torre de 8, déjate eso a cualquiera. Pero fíjese la importante. Si salía el alfil, jugaba el alfil de B2. Si salía la torre, se soltaba F100. Desviación. Vamos al último ejercicio. Esta posición que te estás viendo es de la partida entre Likapsky y Stoczek. Jugada el 2006. Aquí juega el negro. Uno de los temas es que la dama y la torre negra están controlando la columna E. Y tratando de meterse en E1. Porque hay una suerte de debilidad en la primera fila blanca u octava del negro. Y eso es algo que va a aprovechar el maestro Stoczek. Para castigar al blanco y quedar con ventaja excesiva. Y una partida tranquila para imponerse si es que no abandona ante el blanco. Y aquí le mando una jugada pero espectacular. La concepción está basada en el tema de la octava fila y en el concepto también de desviación. Hago una pausa y encuentro el golpe con que el negro dejó pero con arritmia al pobre blanco. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que jugó aquí el maestro Stoczek? Le mandó una movida que justamente busca que la dama se distraiga de E1. Ojonea. Porque es una debilidad. Y le juega torre de E2. Obviamente si usted ve que el blanco se come la torre de E2. Fácil. Papita para el loro. Dama E1. Jaque. Torre por dama. Torre por torre. Mate. Esa es la idea de octava. Pero después de torre de E2. Que juega para pegar la dama. Obviamente el blanco va a buscar a toda costa. Seguir cuidando la casilla E1. Es el leitmotiv. Si eventualmente jugara por ejemplo dama D3. Le juego dama E1. Dama F1. Dama por dama. Torre por dama. Torre por peón. Y el negro que ya compartía ganada. ¿Cierto? Dos peones de ventaja. Y este peón se va a hacer fuerte. Pero después de torre B2. El blanco encontró una maniobra que él pensaba le daba vida. Le daba cuerda para resistir. Y le juega la aparentemente dura dama C3. Se refuerza en la columna C. Y sigue defendiendo uno. Pero ahora el negro se toca al blanco. Le manda una movidita. Que es realmente espectacular. Si usted ha aprendido. Debe ir a aplicar lo que ha aprendido hasta ahora. Después de 40 videos de táctica. Y aplicarlo acá. Si no. Va a seguir tomando nota y seguir aprendiendo. Esa es la idea. Si quiere haga otra pausita. Y encuentre la movida espectacular con la que el negro destroza la defensa blanca. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que juega el negro acá? La jugada es tan simple pero tan potente y sorprendente. Táctica pura. Le juega la simple torre C2. ¿Qué me dice? Y resulta que ahora la dama tiene que salir pues. Porque por ejemplo si la dama juega. Supongamos dama B4. Dama por dama. Torre por. Y me como la torre. Caballo de 1. Queda pero a calzón quitado el blanco. Pierde todo. Hasta el alma pierde. Por eso que después de torre C2. El blanco asustado dice. Oh my god. Estoy perdiendo el control de 1. Y juega dama B3. El tema que después de torre C2. No se puede jugar dama por torre. Porque se suelta la casilla de 1. Y entro con jaque. Torre por dama. Torre por torre mate. Y si después de torre C2. Se juega torre por torre. De nuevo. Se suelta la octava fila. Entro. Toma con dama. Me como la dama. Y doy mate. Por eso que después de torre C2. El blanco dice. Voy a jugar dama de 3. Para defender aquí. Con F1. Y demanda. Dama de 1. Jaque. Y el tema que ahora. Esta torre está colgando. Entonces. Si torre por dama. Torre por torre. Dama de F1. Torre por dama. Rey por torre. Y después de torre por torre. Hasta aquí llegamos compadre. El cuento se ha acabado. Por eso que después de dama de 3. El negro juega tranquilamente. Dama de 1. Y el blanco. Para evitar cualquier suspicacia. Juega dama de F1. Y hasta aquí todo bien. Pero resulta. Que se descuida. De nuevo la torre en C4. Dama por dama. Jaque. Rey por F1. Torre por peón. Y la ventaja del negro es. Ganadora. Se podrían cambiar las torres. Torre por torre. Torre por torre. C5. Buena movida. No se puede jugar peón por peón. Por alfil. B5. Jaque. Y hay que entregar la torre. Y se cae la casa. Porque no se puede jugar el rey. A G1. Porque viene torre E1. Mate. ¿Qué me dice? Gran ataque de Storchek. Alikavski. Ese torre B2. Espectacular. ¿Qué me dicen? Pero ese torre C2. Más bonito. ¿O no? ¿Le gustó? ¿Le gustó la partida? ¿Le gustó la partida que le traje? Bueno. Si le gustaron. Deje sus likes. Sus comentarios. Viralice el video. Compártelo con su amigo ajedrezista. Enseñelo a su amigo y pupilo en su clase y academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invito a sus amigos a suscribirse al canal de YouTube. Y ya sabéis. Si puede apoyarnos con Paypal. Fantástico. Porque así podemos dedicarnos más tiempo al ajedrez. A traer más videos. Más lecciones de ajedrez. Más ejercicio táctica. Chesear más. Y que usted aprenda más. Nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que está bien. Chau, chau.